Hay mujeres que llevan tatuado en la piel ese hermoso espíritu de servir desinteresadamente a los demás. Ese es el caso de Diana Márquez Bejarano, quien se graduó en Administración de Empresas en la prestigiosa Universidad Caveriana y pese a que pudo trabajar en grandes compañías, optó más bien por otra opción de vida, ayudar a los más necesitados. Porque prácticamente de la nada y sin mayor apoyo económico, junto con su esposo, Johan Guzmán, decidieron instalarse en el barrio San Nicolás de Pereira, crear la Fundación Risaralda Viste al Mundo, integrada por personas en situación vulnerable y madres cabezas de hogar, y quienes mediante la confección de prendas han logrado sacar adelante a sus familias. La Fundación Risaralda Viste al Mundo consiste en capacitar a madres cabezas de hogar, población vulnerable, personas en condición de discapacidad, en formación productiva, en el área de la confección. Igualmente en formación integral, donde se les capacita en superación personal, en autoestima, donde las personas de esta comunidad aprenden a valorar que son seres humanos, tienen sueños y que pueden cumplir sus sueños. Pero indudablemente, esta iniciativa tiene que ser un esfuerzo conjunto, que cuente con el apoyo de los sectores público y privado, para que la loable labor tenga eco en el tiempo y en la eficacia de las cosas buenas. Le hacemos un llamado a las empresas privadas y a las empresas públicas, que nos quieran patrocinar, que nos quieran ayudar, que nos quieran brindar su apoyo, para poder seguir con esta linda causa. Las ganas de superación de una comunidad vulnerable, como bien lo son los habitantes de este sector neurálgico de Pereira, se ven reflejados en las sutiles palabras de la obrera de la confección, María Elvira Moreno, quien cuenta cómo esta oportunidad de trabajo prácticamente le cambió la vida. Es mucho porque con ella uno aprende, primero que todo, manejar las máquinas, y segundo, ya se desenvuelve con ellas, porque ya tiene unos ingresos, y también la oportunidad de enseñarle a otras personas, para que ellas también ganen su propio dinero. Ahí se queda, laborando en sus máquinas de coser, con su danza de dedos y trajes de ideas, los corazones esperanzados, en su apretado taller de confecciones, guiadas por la visionaria Diana Márquez, este puño de mujeres con la esperanza de un mañana mejor y tal vez de un futuro distinto. ¡Gracias!